¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de Zuta y Kun. Chicos, nos estamos acercando ya al final, aunque bueno, nos falta un poquito, pero nos estamos acercando, ¿sale? Vamos a atender algunas cositas que no tengo atendidas, como esta por ejemplo. Vale, perfecto. Mira este disfraz de jirafa que va ahí pasando. Excelente. Ok, ya atendí también una que otra cosa. Mira los elefantes otra vez. Como que no están del todo a gusto, pero no sé por qué. Puede ser, a ver, vamos a ver. Elementos del recinto, estímulos y ándale, vamos a repararlo, porque creo que puede ser eso. Listo. Puede ser eso, no estoy seguro. Y como les digo, pues ya atendí varias cositas, aún así me siguen saliendo notificaciones, como siempre. En realidad es que nunca se detiene, ¿no? Nunca se detiene. Chicos, tengo una serie nueva con mi hijo Santi. Vamos a estar subiendo un capítulo en su canal, uno en el mío, ¿vale? La verdad es que... A ver, cambiar presión. Lo tengo en alto, está bien. La verdad es que él tiene mucha ilusión de esta nueva serie, es OneBlock. Ya checarán en su primer capítulo. Si puedo, lo pongo en la descripción de este, ¿sale? Y si no, bueno, pues ya en el capítulo que toca en mi canal, pues estaré poniendo ahí ya el enlace, ¿sale? Al primer capítulo. Vale, chicos, pues nuevamente repetimos. Estamos muy cerca de terminar esto. Tenemos muchísimas especies, ¿sale? Pero necesitamos más. Como pueden ver, toda esta zona es de mini recintos. Y quiero poner más, porque aún hay especies que no tenemos, ¿sale? Pero me acuerdo que hay unos... Hay algunos que es que ya no puedo. Ya no se puede tener más especies de esa. Vamos a ver... Es que no me acuerdo. Estoy... Roca de la sabana ya no puedo, ¿eh? Porque ya no hay animales nuevos. Pero, a ver, vamos a ver, por ejemplo, bosquecillos de arbustos. Y si no, pues lo vendemos. Creo que estamos un poquito sobraditos de dinero. Aunque hay uno aquí, ¿eh? Inmediatamente. De ese tipo. Uy, me bajé mucho, perdón. Puedo bajar para acá, si puedo, pero... No, yo creo que de momento así. Vamos a ver qué animal podemos meter. Voy a ir anotando también, porque creo que... La estoy liando en esa parte, ¿sale? Por no anotar... Mira, es que de aquí tengo muchísimos, muchísimos búhos, por ejemplo. Me hace falta, mira, la lechuza moteada, por ejemplo. Vamos a investigarla. Y aparte... Vamos a ir por acá. Vamos a meter otro mini recinto. Por ejemplo, estanque zona árida. Esperemos... Esperemos que me sirva de algo esto. Para meter algún tipo de animal. Y si no, pues ya lo vamos agregando, ¿sale? A nuestra zona. Perfecto. Y ahora sí quisiera conectar hacia abajo, chico. No me deja conectar. ¿Por qué no me deja conectar hacia abajo? Bueno, está bien. Está bien. Que den más vuelta, que sigan caminando. Vamos a ver qué animal puedo meter aquí. Ya no puedo, mira. A eso me refería. Ok, entonces, esta la vamos a tener que vender. Está Santi aquí conmigo. Tiene ya... Está de vacaciones prácticamente. Tiene algunas semanitas aquí conmigo. De hecho, una y cachito. Sí, ya les comenté. No te preocupes. Vale, entonces... Pues lo voy a poner en la descripción. No tu canal, el enlace del video. Bueno, está bien. Ya... Ya sabía que venía eso. Vale, pues entonces no tenemos lechuza moteada, ¿sale? Vamos a meter a... Ariel. No, mira. Voy a meter a Luna. Y a Barry. Es que tengo puras hembras. Voy a meter a Ariel, ¿vale? Tengo una amiguita que se llama así. Y... A Barry, ¿vale? Ahí está. Vale. Ahora sí. Venimos por acá. Aquí. Y mini recintos voy a anotar aquí. Por ejemplo, el estanque. Estanque zona árida. Perdón si me tardo un poco. Vale. Estanque zona árida. De momento ya no puedo. Vamos a ver el estanque tropical. ¿Vale? Un poquito más alejado. Ahí. Vamos a ver si aquí sí puedo meter algo nuevo. A ver. Animales. Adoptar animal nuevo. Mira, es que aquí hay muchísimas especies, ¿eh? Por ejemplo, flamenco. Flamenco común. O flamenco chico. Voy a investigar el común de momento. ¿Vale? Y voy a tener todo esto. Es que mira. Vale. Es que no los había atendido. Lo siento mucho, chicos. Lo siento mucho. Pero ahorita me encargo de ustedes. ¿Vale? Comedero lleno. Y puesto de limpieza lleno. Ahora. Seguimos atendiendo. Ah, no. Este es el del koala. Koala. ¿Vale? Puesto de limpieza. Perdón. Creo que fue uno de los poquitos que no atendí. Es difícil atenderlos todos. No me acuerdo, ¿verdad? Pero eso intentamos, ¿no? Tratamos de atender todo. Es muy difícil, ya les digo. Este sí lo había atendido, me parece. Pero. Claro. Hay que estarlos atendiendo, ¿eh? Muy seguido. Mira, por ejemplo. Se acabó la comida de no sé. Creo que es el de los koalas, de hecho. Este. Claro. Tenían hambre. Vamos a ver. Comedero. Ah, no. Mira. Es que me llegan las notificaciones. Tampoco es que me lleguen tan... Tan a tiempo, ¿eh? Vamos a reparar esto. Listo. Reparado. Nivel 38. Mira. Ahí ya tengo... Uh. Creo que tengo para meter... Es que tengo para meter muchísimos animales. Otra vez. Mira, porcospin no tengo tigres. No tengo tigres, ¿verdad? Hola, chaval. Bueno, el porcospin me interesa bastante. Mira. Otro lugar que se queda sin agua. ¿Esto qué? ¿El pino pequeño? Ah, es esto de acá. Claro. A ver. Vamos a atender esto también. Elementos del recinto. Cuidado de animales. Es que miren. Estos en ocasiones ni siquiera me llegan notificaciones. Simplemente me doy cuenta yo. ¿Vale? Y buen trabajo, Oli. El ejemplar de koala, ¿no? ¿Sí? O el ejemplar de koala. Bueno, se recuperaron. Vale. Por atenderlos a tiempo, chicos. Eso viene muy bien. Esto necesita... Reparación. ¿Vale? Bastante barato repararlo. Además, muy sencillo, ¿no? Un botonazo. Vamos. Y... Si no me equivoco, estaría todo listo. A excepción de que acá... Aquí no he metido nada. ¿Vale? Pero, según yo, ya pusimos los flamencos comunes. Vale. Pues vamos a meter a Lulu y a Rosti. No, mira. Glenda. A Glenda. Y a David. Me parece perfecto. Ok. Otra zona más donde se acabó la comida. ¿Saben qué quiero ver? A ver. Esto creo que solo se puede ver acá. ¿O no? ¿Dónde está la entrada, mis lógico? Es que es grande ella. Es grande. Y me pierdo hasta la entrada. Creo que eso solo se puede ver aquí, pero no estaría seguro. Eh... Nada. Voy a ver lo de los tigres, chicos. Que debe de estar por aquí. Mira, monos capuchinos. Hornitorrinco. Hornitorrincos. Me encantan. Yo creo que sería uno de mis favoritos. Bueno. Porcospines. Vamos a ver dónde podemos meter a los porcospines. Estanque tropical. Mini, ¿no? Claro, mini. Ok. Si no me equivoco, entonces, donde acabo de meter a los flamencos, también podía meter... Ah... Vale, vale. Estanque tropical. A ver, mini recinto. Estanque tropical. Así es, chicos. Aquí mismo podía meter a estos tipos. Y creo que ahora sí ya podemos hacer la conexión hacia acá abajo. Me parece perfecto. Y también hacia acá. Ah, hacia... ¿Por qué? Pero, ¿por qué no me...? Vaya, aquí hay algo súper extraño. No sé por qué no me deja hacer estos caminos hacia allá. No me gusta. Me hace falta el de aquí. Bueno, está bien. Porcospin. Quiero un porcospin sí o sí. Aquí están, mira. Aquí están. Vale. Vamos a investigar. Y, pues, no demorará mucho. Me parece bien. Nada más recordemos esa parte. Ahora. Regresemos por acá porque quiero ver a los tigres. Vamos a ver, tigres. Vale, cuidado con esto de las serpientes grandes que también me gustaría. Mira, árbol tropical. Perfecto. Aquí están los tigres ya. En tropical. Pues vamos a meter a unos tigres que creo que ya me hace falta además un recinto grande. Por aquí, mira. Vale. Recintos normales. Tropical decía, ¿verdad? Aquí está, tropical. Y yo metería un pequeño. Voy a meter un pequeño. Es que mira, o sea, pequeño, pequeño. Así que digas que pequeño es. Pues tampoco, ¿verdad? Entonces, hay que ir con cuidado con eso porque... Ok. Por aquí. Y un poquito más. Ahí. Creo que por acá me cabe un mini recinto. Me viene bien. Uy, cuidado. Cuidado. Es que se me... Se me pasa esto. Ok. Por ahí. Me parece bien. Y conectamos también hacia acá. Que al final creo que eso también se va a conectar con un... Con un mini, ¿vale? Híjole. Bueno. No importa. Lo quería mover, pero no lo voy a hacer. Mejor vamos a meter ya... Primero hay que investigarlos, me imagino. Uf, es que... Eh... Vale, gastroenteritis. Me cago en todo este... En lo que llevo acá. Ah, es que no había muchos, claro. Vale, tigre de Indochina. De Bengala o de Sumatra. Voy a empezar con los de Sumatra, ¿sale? Que aparte es la más cara. Pero bueno. Tengo tigres, chicos. Tenemos tigres. Este es el que... Está vacío, ¿no es así? Vamos a ver. Eh... Pero que iba a meter aquí por cuspines. Perfecto. Oh, que nada más tengo para meter a uno. Bueno, Ted. Ojalá que no te sientas muy solo ahí. Bueno. Ok. Vamos a ver qué me están pidiendo. Creo que ya me atrasé, ¿no? Ok. Vamos a ver. Creo que estoy súper atrasado con eso. El comedero. No. Creo que lo tengo que limpiar, ¿no? ¿No es así? Sí. No, pues tampoco, ¿eh? ¿Qué tenía que hacer entonces con eso? No estoy muy seguro. Ok. Vale. Esto para acá. Vale. El comedero. Está prácticamente vacío. Vale. He puesto de limpieza. Ahora. Esto. Vale, chicos. Estoy de vuelta. Me estoy dando cuenta que... Por alguna razón está cayendo mi dinero, ¿eh? Está cayendo mi dinero. Y... Vale. Pues me voy a hacer un poquito de publicidad. En redes sociales. Intensidad ultra. ¿Qué les parece? Ahí está. Para que entre más gente. Porque creo que ese es el problema. Digo, mi zoológico está enorme. Y... No entra gente. Entonces... Puede ser que venga por ahí, ¿sale? Eh... Porque esto está... El comedero. El puesto de limpieza. Vale. Aquí están los porcospines, ¿eh? Ahora. Necesitamos animales aquí. Que vendrían siendo... Los tigres. Y yo creo que eso me va a dar más gente, además. ¿Eh? A los tigres... Es que... ¿A quién no le gustan los tigres? Ver a un tigre... Uy, Jorn. ¿Pero por qué? No sé. Como que no me convence. Cuando hay de uno, nada más. No me convencen. Entonces... Vamos a iniciar la otra investigación. A ver qué tal me va con este. Yo creo que de momento no voy a meter más animales. A menos de que me quepa aquí un mini recinto. Eh... A ver. Por ejemplo... Es que de estanque tropical me caben... Tiene que caber. Tiene que caber, por favor. Uff... ¿A cuál alejaría? Tendría que alejar este de aquí, ¿no? Si este... Lo muevo, pero lo pego más hacia acá. Ahí, por ejemplo. Es que... Aquí había una zona en donde se puede... Y unimos zonas. Unimos zonas. Vamos a ver. Ahí está perfecto. Y conectamos también hacia abajo. Ahora, aquí... Aquí sí que sí me cabe uno. Que es de tropical, por ejemplo. Es que tropical tenemos muchas cosas, ¿eh? Todavía. Así que... Aunque haya muchos de este tipo... Pues es porque... Todavía tenemos muchos animales que meter a esa zona, ¿eh? Ok. Y conectamos hacia acá nada más. Yo creo que así. ¿Vale? Vamos a ver qué tipo de animales podemos meter. Es que hay muchos, ¿no? Por ejemplo, flamencos. Había otro tipo de flamenco. Pero es que mira cuántos cocodrilos hay. Caimán negro. Voy a meter un caimán negro. No cancelé la investigación, ¿verdad? Ah, es que esa es adopción. Atentos con eso. Porque hay cosas que todavía no entiendo. O más bien que no he leído. Vamos a ver, entonces. ¿Qué pasa con mis tigres? Que no se dejan. De bengala ya vimos que nada más... Es que... Podré meter a... A ver. Voy a hacer mi última investigación. Y si no... Los meto, ¿no? Malas noticias, mi pavo. Vale, 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 vale. Estos sí hay que atenderlos. Porque estos se enferman. Y entonces te los quitan en cualquier momento. Así que... Estos sí o sí hay que atenderlos, ¿vale? Y es que creo que no los había atendido. Una disculpa. Vale. Pues nada. Me quedo con lo de los tigres. Ya, por favor. Chris, tu pavo... Este, a ver. No sé cuánto tiempo llevo ahora mismo, chicos. Pero... Creo que ya me pasé. O me estoy pasando. Pero, a ver. Ok. Vale. Se terminó la epidemia. Perfecto. El puesto... Vale, esto. Vale, pues estoy al límite, ¿eh? Estoy al límite, pero tampoco ando mal. Corto unos pedacitos y así ya. Perfecto. Vale. Pues aquí los caimanes. No sé qué tipo de caimanes son. Pero yo lo que quiero ahorita... Que me urge ya es lo de los tigres. Que debe de ser aquí. Aquí está. Animales. Adoptar animal nuevo. Son caros, ¿eh? Vamos a ver si esto mejora un poco. Tigres. De Sumatra, ¿verdad? Sería... No. Uy, es que son carísimos. Tigre de Indochina. Ross. Que es un macho. Y ella. Bueno, pues... Voy a tener que gastar un pasto. ¿No? ¿No? Además... Adoptado. Sí, vale. Y... Arroz. ¿Has adoptado todos los animales de esta especie? Sí, sí. Ok. Vale. Me parece bien. Nivel tren. Es que... Claro. Subí muy rápido. Porque los tigres son muy caros. Entonces... No lo sé. A ver si esto mejora mi entrada. ¿Vale? Pero yo aquí despido. Yo aquí despido. No sin antes venir por aquí. Mira, es que ya hay basura aquí. Venga. Aquí voy a despedir. Viendo a estas criaturas que son enormes además. Los tigres son muy grandes. Son más grandes que los leones. Pero en cuanto a fuerza y habilidad para matar. Son muy parejos, ¿eh? Increíbles. Increíbles mis tigres. Vale, chicos. Pues nada. Antes de... Bueno, yo aquí me despido ya. Pero voy a mejorar un poquito algunas cosas. Y nada. Un saludo. Pórtense bien. Y adiós.